Bendiciones para todo. Esta semana, Bienestar Único, se complace en recibir a Jorge Rutko. Sí, es un placer estar aquí una vez más, invitándoles a que no se pierdan este programa, que tiene mucho de valor para cada uno de nosotros, así que hasta pronto. El martes a las 9 de la noche, no se lo pueden perder, Mentes Hackeadas. Mentes Hackeadas